Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de Charles Leclerc, ya que habló Margenés sobre las cualidades del piloto Monegasco y cómo ve la evolución y cómo lo ve preparado y listo para pelear por el campeonato. Así es, vamos a analizar un poquito cómo ha sido la evolución de Leclerc, en qué momento está, si puede o no bancarse esa presión y esa lucha, ya que Verstappen tiene un campeonato encima y una pelea que ha sido la más dura de la que recordamos en la Fórmula 1. Bueno, vamos a analizar eso y después vamos a hablar un poquito de Horner, ya que el director del equipo Red Bull habló de Richardo, de cómo Red Bull lo tentó en su momento para continuar dentro del equipo, la oferta millonaria que le hicieron y bueno, habló de la situación que está padeciendo el piloto australiano y que realmente no está en un gran momento. Bueno, habló de todo esto, lo vamos a estar analizando cómo ve eso el director del equipo Red Bull, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like y activar la campanita para estar al tanto de la vez que subimos un vídeo y te dejo en la descripción redes sociales, Instagram, Twitter y el Discord del canal para que te sumes. Comenzamos con el tema de Ferrari y de Charles Ecclerc, ya que finalmente parece que en esta temporada la escudería de Mananelo va a estar batallando por el título, no lo hacía desde 2017-2018, el último campeonato es el de Kimi Raikkonen del 2007, campeonato de constructores 2008 con Raikkonen y Felipe Massa. En cuanto a esto, arrancó con el pie derecho Ferrari ganando en Baren, Paul vuelta rápida para Charles Ecclerc, que ya lo hemos analizado cuando hablaba un poquito Helmut Marko en su momento, de que sí, de que está por encima de Carlos Sainz, arrancó mejor el piloto oriundo de Mónaco que el piloto de Madrid, es la realidad, pero Charles Ecclerc también ha demostrado que tiene un potencial enorme. Habló un poquito Mark Genet, sabemos que forma parte de la escudería de Mananelo que está muy cerquita de los pilotos y de que lo ve de una manera diferente a Charles Ecclerc en esta temporada, que solía ser muy emotivo y que este año cambió la mentalidad. Eso que era muy emotivo sí lo veíamos, que lo ha llevado varios incidentes a Charles Ecclerc, que por ahí se dejaba llevar, cometió varios errores en su temporada de debut con Ferrari, recordemos, bueno, el primer incidente fuerte fue en Bakú, cuando tenía prácticamente para hacer su primera poli y cometió ese error, después tuvo muchos errores e incluso contactos con su compañero de equipo como lo de Austria del 2020. La temporada pasada lo recalcamos, tuvo varios errores Mónaco, tuvo errores en Imola, tuvo errores en Jeddah, varios errores después del de Monza 2020. Muchos incidentes fuertes han tenido en poco tiempo en la escudería Ferrari y cree que eso ha cambiado. Mal Genet con Leclerc esta temporada, que como dijimos lo ve, que no es tan emotivo que ha cambiado, se lo ve más frío mentalmente, más concentrado, más metido. En Baring se esperaba que una vez que, a ver, cuando hizo la pole, se esperaba un fetijo enorme, una gran emoción y no, dice que estaba tranquilo, que después la victoria estaba tranquilo porque sabe que esto va para largo, que se lo ve mucho más maduro, más consciente y para mí que también le cayó la ficha de lo sucedido la temporada pasada. Quieras o no, para mí a Leclerc el tema de perder con Carlos Sainz en el primer año de Carlos Sainz en la temporada. Si bien como ya lo hemos analizado en cuanto a los mano a mano, en carrera y en clasificación le ganó Leclerc a Carlos Sainz, pero en puntaje, en cuanto a la regularidad, ganó Carlos Sainz. Eso, quieras o no, te afecta. No sabemos que Leclerc cuando llegó a Ferrari lo destronó prácticamente a Sebastian Vettel en su primera temporada y para mí fue un llamado de advertencia lo que sucedió en el 2021 con Carlos Sainz. No digo que Carlos Sainz no tenga el potencial, pero cuando me preguntaban a mí yo lo veía con un poco más de potencial a Charles Leclerc y lo veía peleando el campeonato del mundo. Yo creo que en las primeras batallas que hemos visto entre Charles Leclerc y Max Verstappen, en Baring lo manejó como quiso, lo manejó como quiso, con frialdad, haciendo lo que quería y en Jeddah también. Se lo hizo hasta que se avivó Max Verstappen, pero tuvo que bancar las tres de Baring más las dos de Jeddah y ahí Rezanne se la pudo devolver Max Verstappen. Entonces te daba la sanción de que Charles Leclerc lo manejaba como quería. Veremos. Yo creo que vamos a seguir teniendo batalla entre estos dos pilotos. Van dos carreras, hemos tenido dos grandes batallas. Si me das 23 a lo largo de la temporada, pero te lo firmo ya. Creo que en algún momento también Sainz y Checo se van a sumar ahí. Bueno, Checo lo demostró con la pole y que estaba liderando la carrera hasta lo que pasó con el safety car. Pero también hablando un poquito de las cualidades de Leclerc, si bien sabemos que es un piloto muy rápido de una vuelta, demostró en el mano a mano que también ha evolucionado. Lo demostró allá en el 2019. Después lo sucedió en Austria. Recuerdan esa batalla que le ganó Max Verstappen. Después cuando volvió en Silverstone demostró que mano a mano estaba y recuerdan la carrera en Monza con Louis Hamilton como lo bancó también. También el problema por ahí de Charles Leclerc en su primer año con Ferrari era el tema de los neumáticos. Que se comía vivo los neumáticos, se los consumía y eso le costaba mucho. Incluso lo recalcó Charles Leclerc hablando de sus debilidades, que era el tema de los neumáticos. Bueno, ha demostrado también una gran evolución en cuanto a eso, sobre todo la temporada pasada ya. Y se vio esta temporada en Baren cómo manejaba. Si bien ese Ferrari maneja muy bien el tema de los neumáticos, se lo vio también a Charles Leclerc manejando muy bien en ese sentido. Así que yo creo que arrancó muy bien la temporada un Charles Leclerc distinto al que vimos la temporada pasada. Veremos a lo largo de la temporada si logra mantener este nivel o no. Cuando lleguen los momentos de presión, porque recién estamos arrancando temporada y si bien hay presión, a medida que avance la temporada obviamente va a ir aumentando esa presión. Si todo sigue parejo, la presión va a ir aumentando, como lo hemos visto siempre en la Fórmula 1. Entonces veremos si puede mantener ese ritmo y esa gran madurez el piloto Monegasco. Si se puede mantener libre de contacto entre los dos, Verstappen y Leclerc, que lo veo difícil. Yo creo que en algún momento algún contacto entre los dos pilotos va a haber. De su época en karting ya han tenido varios encontronazos. Bueno, veremos. Por ahora si sigue así la batalla. Ojalá siga así hasta fin de temporada, que no haya contacto y que sigan batallando mano a mano de manera legal y limpio como lo han hecho, que es muy lindo también. Es muy lindo ver la batalla, ver el respeto y que no haya contacto, que no haya accidentes fuertes. Creo que es más lindo en ese sentido. Si bien lo que tuvimos la temporada pasada en cuanto a polémica, también por un lado es lindo, pero ya llega un momento que supera todo. Si pueden batallar limpio en pista y no tocarse, ojalá así sea. Aunque como digo, lo veo difícil y lo veo así en un gran momento a Charles Leclerc. Bueno, Max Verstappen no hace falta tirarle alabos al piloto neerlandés, campeón del mundo, que ya demostró un nivelazo la temporada pasada. Si bien lo he visto un poquito más nervioso en algunas batallas esta temporada, sobre todo en Baring, por ahí cometiendo más errores que en Jeddah. Pero es otro contrincante el que tiene al lado, pero también con el mismo hambre de Louis Hamilton que lo demuestra Charles Leclerc. Así que gente, voy cerrando con este tema y me voy a hablar un poquito del tema de Horner, Daniel Richardo, esa novela de la que ya hemos hablado, pero que salió más detalles. Ya que Christian Horner considera que Daniel Richardo tomó la decisión equivocada. Muchos lo pensamos cuando salió de Red Bull para ir a Renault, algo que realmente nos llamó la atención, dado donde estaba Red Bull y dado donde estaba Renault, pero también sabíamos cuál era la razón detrás y la razón era lo que estaba al otro lado del box que era Max Verstappen y que también habló de eso Christian Horner. Decidió alejarse por completo de Red Bull después que estuvo cinco años en el equipo, también varios años en Toro Rosso, fue Red Bull quien nos llevó a la Fórmula 1 y el australiano dijo que buscaba un cambio de aires y decidió irse a Renault. Que no tuvo una gran temporada en 2019, después en 2020 tuvo una buena temporada, fue el mejor Richardo de los últimos años sacando toda esa época de Red Bull, porque el McLaren no lo hemos visto tampoco así. Que ahora está complicado, está teniendo problemas y bueno, la verdad que, a ver si me dan a mí, ya lo hemos dicho. Para mí fue una decisión que no era la correcta irte de un equipo que ha demostrado pelear campeonato del mundo a Renault, que si bien le dio muchísimo dinero, como se sabe que fue uno de los motivos también. Otra de las dudas según lo que decía a Richardo era el tema del motor Honda, que no estaba por ahí tan confiado, pero se fue a un motorista, el cual en su momento de 2018 estaba con Red Bull y el auto de Richardo fallaba cada dos carreras por culpa del motor. Entonces en ese sentido también creo que Renault no tenía mucho fundamento en ese sentido. Pero sin dudas en cuanto a esto, como dice, le hicieron una oferta millonaria, estratosférica, como dice Christian Horner y Daniel Richardo tomó la decisión de irse igualmente porque según Horner lo que veía era que iba a quedar como un segundo piloto de Max Verstappen. Si bien ha demostrado ser el único compañero de equipo hasta el momento que ha podido batirlo mano a mano a Max Verstappen en más de una ocasión, también hay que ser sinceros y decir que no era el Max Verstappen de estos momentos. Era un Max Verstappen mucho más errático en aquel momento y yo creo que lo que, o la gota de Colmolvazo fue aquel incidente de Baku, donde según lo que reportaba Richardo, me acuerdo cuando se veían las escenas de Drive to Survive, que justo estaban con toda esa zona y se veía el detrás de cámara, prácticamente el equipo Red Bull le terminó echando la culpa a Daniel Richardo cuando no era su culpa. Fue Max Verstappen el que se movió en frenada en esa maniobra. Entonces sin dudas en cuanto a esto, habló un poquito Christian Horner, también hay que decir la realidad que Red Bull lo estuvo extrañando a Daniel Richardo hasta que encontró en su momento ahora, en esta temporada y final de 2021, el gran rendimiento de Sergio Pérez con Red Bull. Eso hay que decirlo también. Estuvo varios años esa segunda butaca del equipo Red Bull complicada en cuanto a lo que pasó con Gasly y Albon, hasta que Checo, bueno, demostró afianzarse y bueno, logró la primera polingera y demostró que esta temporada parece que va a estar un poco mejor o va a estar mejor en cuanto a rendimiento comparado con la temporada pasada porque dijo que Checo se siente muy cómodo con este monoplazado. Pero volviendo con el tema de Daniel Richardo, habló un poquito de Christian Horner y dijo el siguiente. Le presentamos ofertas estratosféricas, pero Daniel podía ver a Max en pleno ascenso y no quería convertirse en el segundo piloto. El momento fue terriblemente horrible porque obviamente tenía dudas sobre el motor Honda y luego Honda demostró que era una unidad de potencia competitiva y un paquete ganador de carreras. Daniel es un gran piloto y no se entristeció que decidiera dejar el equipo y es desafortunado que no funcionara para él como le hubiera gustado. Tiene grandes habilidades, una gran personalidad. Por supuesto, ahora tiene un compañero competitivo también. Se lo está haciendo pasar mal y es duro para él. Palabras de Christian Horner, como dice, ofertas estratosféricas, pero veía a Max en pleno ascenso y que iba a quedar o que el equipo Red Bull apuntaba a favorecer a Max Verstappen. Como dice, fue una decisión que le afectó a Red Bull. Se basó por ahí también en lo que veía con Honda, que en su momento, en aquel entonces, 2018, estaba trabajando solamente contra el Rosso. Después, en 2019, pasaría a trabajar con Red Bull. Pero dice que Daniel es un gran piloto que tiene grandes cualidades y ahora también la está pasando mal. Si bien volvió a la victoria la temporada pasada, demuestra que es un piloto que cuando todo sea bien, cuando está fino, puede pelear con los de arriba sin ninguna duda. La gran habilidad que tiene el Richardo, pero no se ha encontrado completamente con el Monoplaza ni completamente el McLaren, creo yo, hasta el momento. Y Lando Norris la temporada pasada sí que lo hizo ver que estaba muy por encima. Sabiendo que Norris también ya estaba acostumbrado al equipo y al Monoplaza también. Pero esta es una decisión que tomó Daniel. Esperemos pueda encaminar esta temporada que arrancó con el pie izquierdo no solo para Richardo, también para Norris y también para el equipo McLaren. Gente, cierro por acá con este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio. Del tema de Charles Leclerc, de las cualidades, del nivel de madurez y el nivel de manejo de Charles Leclerc. Si creen que está por encima de Sainz y lo ven capaz de pelear el campeonato y de ganarlo. Y qué opinan de la decisión de Daniel Ricciardo, de lo que hablaba Christian Horner, de las ofertas, de por qué salió y qué esperan de Daniel Ricciardo esta temporada en McLaren. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse acá si no lo están. Dejarme un like y activar la campanita para estar atentos a la vez que subimos un video. Puedes seguirnos en las redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Plan E. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!